100% mexicano el Pegasus PET 400T has de saber que por primera vez México iniciará la producción en serie de un avión de grado militar este será un 70% más barato que un avión similar lo que presenta una ventaja desde el punto de vista de su precio uno los regularmente con esas prestaciones tienen un costo de 11 millones y este costará 3 millones de dólares te diría que esto surge a raíz de un convenio entre el ejército mexicano y la empresa fabricante del avión que es la Oaxaca Aerospace este producto este avión es producido exclusivamente en México el Pegasus PET 400T esto significa ojo el que se produzca en México significa que fue diseñado y construido en su totalidad dentro de la nación dentro de los límites del país específicamente en el estado mexicano de Oaxaca se pensaba anteriormente que el sur de México no estaba industrializado esta es una muestra del potencial que tiene el sur del país y te diré que como un dato técnico relevante en relación a otros aviones similares es que este avión el Pegasus es más barato usa menos gasolina y también vuela de noche en pocas palabras el nuevo PT 400 de grado militar tendrá múltiples beneficios respecto a naves de antigua generación pero también respecto a otras construidas actualmente en otros lugares no en México en otros países además este avión mexicano de ser más barato es también ligero ya que gastaría ojo en su consumo estamos hablando de consumos regulares gasta 15 galones de combustible por hora un cuarto la cuarta parte de los 60 galones de combustible por hora que consume un avión similar si tú tienes dos aviones similares uno te consume 60 galones y este 15 galones por lo tanto es una ventaja satisfactoria debemos reconocer también que hay una verdad incómoda que se tiene que decir considerando el tamaño de su población y la economía México como la número 15 del mundo se ha rezagado históricamente de una manera por decir lo menos extraña en la construcción de aeronaves recordemos que México fue pionero cuando Venustiano Carranza estableció los talleres de construcción aeronaval los TNSA en esos talleres se construían los primeros aviones mexicanos que participaron en la revolución mexicana después se perdió el avance y desarrollo se trató de retomar en la década de los 70 pero hoy en día este avión reúne mayores prestaciones desde el punto de vista tecnológico y de eficiencia en relación al combustible tendría que lo más relevante de este avión de configuración tándem un asiento va adelante y el otro va atrás por eso es configuración tándem es que tendrá una velocidad máxima de 550 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de 450 kilómetros por hora mide 4 metros de alto 8 metros de largo y pesa como una camioneta 1780 kilogramos tiene una autonomía de 5 horas con un rango de 12 mil kilómetros le puede dar la puede ir y venir a cualquier punto de méxico 2000 kilómetros de rango y la cabina es eyectable para casos de emergencia el pegasus p 400t es una aeronave que cuenta con el tren de aterrizaje retráctil otros aviones no lo tienen fijo este lo tiene retráctil como si fuera un avión más grande además se sustituye el motor de pistón por una turbo hélice de 400 caballos de fuerza que combinado con la aerodinámica mejorada permita a esta aeronave alcanzar una velocidad máxima ojo máxima de 550 kilómetros por hora y como les he comentado un alcance de 2000 kilómetros soporta hasta 7g 7 veces la fuerza de la gravedad cuenta con una hélice variable y una turbina de respaldo es como si tuvieras el turbo en un automóvil esa turbina de respaldo ese turbo en avión sirve porque le aumenta la potencia durante cinco minutos y ese aumento de potencia se puede utilizar para despegar la aeronave en una pista corta en una pista pequeña en pistas largas el avión puede despegar cómodamente incluso con ahorro de combustible en una pista corta tiene que hacer mayor esfuerzo el motor para generar la potencia para elevar a la aeronave con este turbo que se le incorpora es esta hélice de respaldo esa turbina de respaldo no es hélice es una turbina de respaldo con hélice variable le permite generar una potencia adicional y puede despegar en una pista muy pequeña muy corta desde cero ojo este avión fue diseñado fabricado y producido en méxico desde cero sería además que de acuerdo a la empresa la nave es perfectamente ideal para patrullaje marítimo reconocimiento y vigilancia labores de inteligencia maniobras evasivas y un ataque ligero serviría para patrullar zonas inaccesibles de nuestro país qué piensas tú de este avance mexicano de este avión diseñado 100% en méxico te llama la atención crees que debería de estar disponible y al alcance primeramente se hizo el convenio con el ejército mexicano pero también debería estar al alcance este avance para la aviación civil qué opinas de estos desarrollos mexicanos como siempre tu opinión es muy importante tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto